Espérate, espérate, espérate ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡La, la, la, la! ¡Yo me voy al carajo! ¡Jijijiji! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! ¡A mi canal! ¡Bienvenidos! ¡A un nuevo video! El día de hoy nos encontramos de vuelta en CubeCraft porque me dio la gana y ya está Así que nada compañeros Les voy a platicar unas cosillas Así que vamos a la primera partida Así de golpe Si quieren descargarse de texto de Sturk Pack Siempre está en la descripción No me anden jodiendo en los comentarios Con que como o donde está el texto de Sturk Pack Pues está en la descripción Así que nada compañeros Se supone que yo ya no tengo tiempo de grabar Se supone, o sea en teoría Ya es demasiado, demasiado tarde Pero, ¿sabes qué? Voy a tratar de grabar un video rapidísimo Editarlo rapidísimo Y subirlo O sea Espero y no traer demasiadas partidas fails Aunque ya me conocen Ya me conocen Y pues está un poco complicado Que Cubo no pase Madre mía Esto pasa cuando empiezo a jugar Y de golpe me pongo a grabar O sea Apenas, apenas acabo de abrir el Minecraft Para grabar Y luego, luego lo puse Eh... Pues a grabar, ¿sabes? Y resulta ser que me da esos tirones Así como que de repente Pues eso pasa con mi computadora Así que nada compañero Vamos a tratar de hacer una partida Casi Shidota, ¿va? Shidota, tengo el barranip Por si acaso Por si se lo preguntaban Por si acaso se preguntan Que yo creo que no, ¿verdad? Eh... No, no me viene No, ok Ok, ok Este vato El autoclick Como que te lo vas desactivando ¿No, compi? Madre mía, el vato El vato ¿Qué estás haciendo? ¿No pasaréle en tu puente? ¿O qué pedo? El vato, ¿sabes? No, 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 no Tú Se supone que le tenías que pegar al otro Los dos contra mí Los dos contra mí Es neta Es neta, compi Es neta A ver A ver A ver No es por nada Pero pues eso es un poco Lo que viene siendo vaniable Pues haz de cuenta ¡Casi! ¡Uh! Ah, lo maté Lo maté Eh... Maté a este Y maté a este Ah, no Va ahí Eh... No sé Pero creo que sí lo maté Tengo exactamente El mismo nick Que tenía en el video anterior Así que si tú En los comentarios escribiste QTSpring82 O sea, en el video de ayer Pues, felicidades Felicidades Te llevaste un licazo Y si no te diste cuenta Pues Revisen el video de ayer Y vas a ver que te llevaste un like Si lo escribiste correctamente Si lo escribiste mal Pues te llevaste un Un bachón en toda la cara Ando como que muy rush el día de hoy Ando Es que ando puradillo, ¿sabes? Ando puradillo Porque quiero subir este video en cortillo Y luego subirlo Editar Bueno, no Editarlo así Unos cortes El efecto de sonido de transición Y ya está, ¿sabes? Pa Pa Si cuela, cuela Y si no, pues valiendo que sea ¿Sabes? Voy a ir al medio Porque Voy al medio Es que acá no hay nadie Y acá pues no hay nadie ¿Sabes? Entonces yo creo que es mejor ir al medio Así rapidísimo Con un pedazo Fastbridge Que esto ya ni se acuerda a nadie ¿Sabes? Antes esto era la moda Antes era El que hacía fastbridge Era el que molaba El que era chido Pero no Ahora el que hace el fastbridge Es un poco subnormal ¿Sabes? Bueno, pues es que yo soy subnormal Y pues haciendo fastbridge Pues queda un poco Un poco bien No, vamos a hacer un poco Gil la campeada Para que venga este chico de aquí Y darle una sorpresa ¿Cómo que una sorpresa? Pues sí Es que es su cumpleaños Es su cumpleaños Entonces lo tenemos que festejar Así que Una, dos, tres ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! No me hizo caso Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡La, la, la, la! Yo me voy al carajo Espérate, espérate Espérate ¿Tú, tú, tú ¿Tú crees que vas a matarme? ¿Acaso? ¡La, la frega! ¿Quién me disparó? ¿What? No me... ¡Ah! Espera que no puedo hacerle play a Gain aquí Ando como que un poco nervioso Y todo el pedo Bueno, les voy a explicar primeramente Porque alguno de ustedes Se ha de preguntar ¿Y cómo? ¿Por qué el día de hoy No tienes tiempo Y en otros días Te pones a grabar aquí Una hora y media de video ¿Sabes? Pero a ver Muy fácil de explicar Muy, muy, muy sencillo Yo tengo Brackets Frenos Ortodoncia No sé cómo le llamen ustedes Esos frenos O sea, los alambres que tienes en la boca Pues yo exactamente tengo de esos Entonces Hoy me tocó Que fuera a Pues a que me hicieran revisión Ajusta y todo ese De toda esa hueá ¿Sabes? O sea, ya tengo como 3 años Literal Ya tengo 3 años con estas cosas Y todavía no me los quitan Como que ¡Puta vida! ¿Cuándo me los van a quitar? Y no me dicen cuándo O sea, así como que Me van a tener para toda la vida En su consultorio ¿Sabes? Valiendo queso Valiendo queso Quecillo y vetillo ¿Sabes? No, no No me andes disparando Compi Compi Es de mala educación ¿Sabías? El vato ¿Sabes? Oye tú ¿Te crees que este de acá Me está disparando? ¿Se figuró? Ah, mira Ahí está uno Ahí está la Lesslie ¿Sabes? ¡Oh! Si le doy Soy el mejor Ah, no se murió No tengo agua Pero ¿Sabes qué? No me importa un carajo Voy a caerme así ¿Cómo? Este... Ah, no Ya lo agarró ¿Verdad? Bueno Hay cositas que me importan No, no En realidad no ¡Oye! Oye, compi ¿Te vas bajando de ahí O te bajo a huevazo? ¿Sabes? Te vas bajando de ahí O te bajo a huevazo ¿Sabes qué? Si sigo perdiendo las partidas Voy a ponerme el barra Nick Que me vean mi Nick Así que me llamo Cubo Y ganar partidas A por doquier ¿Sabes? Me está empezando a oler el diente Impresionantemente increíble Así Bueno Yo sé que muchos de ustedes Utilizan brackets ¿Por qué? Pues es obvio, ¿no? O sea, la gran mayoría Como que últimamente Se está volviendo muy Entre comillas De moda O sea Como que de repente Y a todos les dio la gana Por ponerse brackets Y bueno Si por ejemplo Tú Si tú Estás en la duda De si ponerte o no Yo te diría Que sí Vas a sufrir También Pero yo creo que lo vale O sea, vale la pena Le di con la tercera flecha Que salió Vale la pena bastante Porque pues Son un par de añitos Al inicio Pero vale la pena Durante toda la vida Así que pues Yo digo que Si mon Ah caño ¿Cómo me dio ese hit? ¿Alguien me puede decir Cómo me dio ese hit? Ah Barra nick Ahora sí Espere Tu nick Ha sido Cambiado El server Espera 30 segundos Para que cambie Para que tome efecto Ok Esperemos 30 segundos Pongan música de ascensor Ahora Bueno Yo creo que ya pasaron Los 30 segundos ¿No? A ver Vamos a cambiarnos de lobby A lobby 1 Ahora sí no Ahora sí me llamo Cubo A huevo A huevo Que sí Ahora sí Vamos a ganar partidas ¿No? Vamos a ganar partidas ¿No? Aquí como que Hola Me dejan Ganar XD Ah No puedo escribir Oh No sabía que no podía escribir Antes de la partida Mira Vamos a escribir lo mismo A ver Hola Me dejan ganar XD A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Cuánto que sí? ¿Cuánto que sí? A ver Si uno dice que sí Mira, mira El Shagvita dijo que sí Así que vamos a hacerle caso Al Shagvita El vato sabe El vato controla el tema Porque si él me dijo que sí Significa que sí Espérate No hay No, no hay otro cofre Vaya suerte que tienes Cubo Vaya suerte que tienes XD XD Me asustas Hijo de tu madre Mira, por ejemplo Él ya me hubiera matado Pero no Él es buen suscriptor ¿Verdad Mateo? Matex Un saludo enorme Oye, me das tus cositas ¿Me das tus cositas? ¿O qué hacemos? ¿Cómo procede este wea? Si te suicidas Sin decirte nada Eres un crack A ver Haz algo Haz algo Haz algo Haz algo ahora Right now Right Bueno, no quiero hacer nada Pues a tu casa Es neta O sea Vente, vente, vente Yo me tomo foto con todos Pero si me dejan ganar A ver, a ver Toma otra Shagvita Mira, este vato es el que me dijo Shagvito Es el que me dijo ahorita Que me iba a dejar ganar Así que pues me va a dejar ganar ¿Va? Su madre ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? ¿Tú fuiste el desgraciado? Hijo de tu maíz A ver A ver Contigo tengo que arreglar Asuntos políticos ¿Cómo que políticos? Pues no sé por qué Dijo políticos Pero bueno Órale ¿Vente para allá? Por favor ¿Qué te hagas para allá? ¿Te diga? El vato que no se... Hazte para allá Digo Hola Hola ¿Tienes foto? ¿Quieres foto? ¿Tu madre vas a tener foto? Órale 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 Temi No sé cómo se pronuncie Pero hola Hola Tómate un saludo Y todo el pedo Ahora ¡Oh! Simón GG Compi Y si no pues Madre mía Oye Estás un poco layado ¿No? Está un poco layada La señorita Vale Te va esto para aquí Ya esto para aquí Ya este vato Quiero foto Vamos a tomar una foto Con el batillo ¿Va? Vamos a... Vamos, vamos Vamos todos para allá Vamos a la obra En una buena maniobra ¿Quién me ya adora La exploradora ¿Sabes? Órale Oye casi vamos igual Como que te hace falta Unos pantalones No, no me... No me andes pegando Compi No me andes pegando Compi No, no, no No, no Oye Él tiene una espada ¿Cómo hizo eso? ¿What? El vato es pro ¿Pero qué? ¿Qué pro? Ni qué... Ni qué pro Yo lo maté Pantalones Pantalones ¡Trrra! Ay espérate Tiré los pantalones Otra vez ¡Trrra! Ay no Las manzanas Soy sum normal Las... Tiré las manzanas ¿Verdad? Cuyo Quería foto Pero me mataron Un saludo Tan... Tan... ¿Qué? Tampatú 0x0 Uwewe Oye compi Ay de casualidad Pues ¿Cómo... ¿Cómo se llama tu mamá? Porque pues Está raro que te haya llamado Así sabes ¿Tú qué? No A ver Chavita ¿Quieres foto? A ver Vamos a hacerle como que no me tomé foto con él ¿Verdad? Como que soy... Como que soy subnormal Y nunca me acuerdo de las fotos De quien me tomé A ver ¡Oh! ¿Quién te calé? ¿Quién te calé? Pues yo no Porque te voy a matar Ok, vamos Vamos Ah, ya gané ¿Vieron? Easy peasy en la bici Un saludo para todos los compañeros que me están viendo aquí Chavito Date MTD Mate CRFC Princess Tapa Y Teti ¡Órale! Tanpa Esta va a ser la última La última partida Que voy a... Pea, 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 pea Déjame acomodo Ahora sí Esta va a ser la última partida Que voy a grabar O sea Llevo ahorita, ahorita En la grabadora O sea En el OBS Que es el programa que uso Porque muchos me preguntan ¿Qué programa usas para grabar? Pues uso el OBS Llevo 11 minutos 12 minutos casi Entonces Ya podría terminar la grabación Y ser feliz Porque no es un video tan cortito Y tampoco tan largo Pero Me quedé con ganas de grabar Pero No puedo subirlo tampoco tan grande Porque por ejemplo Si Aquí no No, vamos Soy youtuber Soy youtuber No me mates Espérate Déjame salir Aquí como que para acá la foto Aquí, aquí Aquí Ok, ok Vente, vente Ah Me rechazó Me Me rechazó Vale Vale Igualmente ya estoy acostumbrado Siempre me rechazan Puta, qué sed ¿No? Puta, qué sed No tengo Caña ni ¿Quién me dio una nalgada? A ver ¿Quién me dio Una nalgada? Tú Ahora me diste en la cara ¿Eh? Roberto Roberto Top 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 Y muchos de ustedes me dicen ¿Cómo te pueden banear por hacer foto con suscriptores. Si no, están re locos, ¿sabes? O sea, si hiciera team con ellos sí me pueden banear. Pero sí. ¡Oh! Me iba a dar cositas y yo lo tiré. Soy subnormal. ¡Oh! Me dio lo que me faltaba. Era lo que me faltaba. ¡Peda! 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 Lo mejor de todo es que me hacen caso este rango. Es lo mejor de toda la vida. Para alguien que no sabe jugar es keywords. Pues exactamente para esa persona. O sea, para mí. Ahora sí, vamos a continuar con esta wea, ¿no? Ah, mi diente me está doliendo Me está doliendo esta wea Impresionantemente impresionante A ver, tú Uy, uy, te salvaste Ay, no la atiné No la atiné, compi Ay, ya lo mataron Ya lo mataron, boludo Espérate, nomás tengo Neta, ya se me quedaron todos los bloques Con cofres Esto aquí y Esto aquí, vale Hola Yo solo quería foto con cubo Madre mía, otra vez el El tapatubo que no les he podido tomar foto Pobrecito Te mando un saludo enorme Y un saludo especial Y todo lo que quieras Hola Hola Roberto Hola Roberto Y me mataron Ay, puta que asentio Te debo una fotillo, compi A ver, vamos a tomar una foto con él Con él ¿Qué quieres? Una foto, no quieres una foto Carajo Carajo Lo maté A huevo A huevo, perros A huevo, perros Aquí soy el que manda A barre Vale Esto aquí, esto aquí Y Panta Ah no, esto aquí Perfecto Perfectísimo Vamos a ir para allá Ya contra Ah mira, unas manzanitas Unas manzanitas Venga pa' acá Venga, che Pa' acá Ahora sí Ahora sí Falta solamente uno Que es de Adrián Hola, Adrián Uy, casi me caigo Eh, Adrián ¿Dónde estarás? ¿Dónde estará? Please, mátalo Que mate a Adrián Ok Yo hago lo que tú me ordenes, compañero Yo hago lo que tú me ordenes A ver, ¿dónde está? Primero tengo que ubicarlo Ahí está Hola Hola Foto Es que nunca confíen De un youtuber Que te dice foto O sea El suscriptor Es el que te tiene que decir foto ¿No? O sea, es lo normal O sea, el youtuber Por subido Nunca pide fotos Si el suscriptor quiere Se toma fotos Y si no, pues Ni modo, ¿sabes? A ver, vamos a pa' acá ¡Hola! ¡Hola! Como no me respondiste Ni nada, pues ¡Hala, fregada! Le di tres flechazos Soy lo que ya no existe Espera, pera, 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 pera Que no venga, que no venga, que no venga Cuidado, cuidado Ustedes avísenme cuando venga, eh Ya me quedé sin bloque Soy subnormal Espérate Espérate Ahí le di dos flechazos ¿Por qué? ¿Por qué ando tan pro? ¿Cómo me subo? ¿Cómo? Espera, espera ¡No! Puta que sed Y pues nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Fue un video bastante rápido de grabar O sea, neta Fue rapidísimo Voy a tratar de editarlo así Pum, pam, pim, pam, pum Para que tengan su video diario O sea, no quería dejarlo sin video Va a ser un poco tarde cuando lo suba Bastante tarde Porque más que nada son bastantes minutos A lo mejor le corre corto más para que se suba más rápido Y pues nada, si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y si no eres nuevo Y llegaste hasta el final Deja tu like Y comenta Hashtag Eh... Hashtag PatataRusher Y ya Así que nada, chicos Yo soy KU Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!